¡Música, maestro! ¡Vamos! Esta noche, 22.30 Una pareja abandona el certamen Duelo y eliminación ¡Picante! ¡Bordontino Migres! Llega un momento decisivo en el gran show Acá están las parejas, ¿alguno por ahí zafa? No te pierdas una gala a pura tensión En el certamen que ilumina a todo el continente ¡Show Match! Esta noche, 22.30 ¡Prendete al 13! ¡Hoy todo, todo!